Muy buenas de nuevo, mis queridos amigos y amigas, ya estamos con otra lectura, que por cierto, no he puesto aún la imagen de la lista esta de personajes. Bueno, cuando la ponga ya sabréis por qué es, es que si no ya la hubiera puesto. Y ahora sí vamos a seguir, que ya tenemos aquí a nuestra amiga Ariadne, vamos a ello. El superintendente Spence, sentado frente a Hércules Poirot, suspiró. —Yo no digo que no haya descubierto usted nada, me sé, Poirot —dijo despacio. —Es más, creo que sí lo ha logrado. —Pero es tan tenue, terriblemente tenue. Poirot asintió con un movimiento de cabeza. —Por sí solo no bastará, tiene que haber más. —Mi sargento debió descubrir ese periódico, ¿o debí descubrirlo yo? —No, no, usted no puede echarse la culpa. El crimen resultaba demasiado claro. Robo con violencia. La habitación en desorden. El dinero desaparecido. ¿Por qué había de encontrar usted significativo entre tanta confusión un periódico roto o recortado? Spence repitió, testarudo. —Debía haberlo descubierto. —¿Y lo del frasco de tinta? —Me enteré de eso por pura casualidad. Y, sin embargo, tuvo un significado para usted. ¿Por qué? —Sólo por esa frase casual acerca de escribir una carta. —Usted y yo, Spence, escribimos tantas cartas que, para nosotros, es una cosa completamente normal. El superintendente exhaló un suspiro. Luego depositó sobre la mesa cuatro fotografías. —Estos son los retratos que me pidió usted que consiguiera. Los originales que usó el Sundae Comet. Por lo menos son un poco más claros que las reproducciones. Pero afemía que no constituyen una base muy sólida. Viejas y descoloridas. Y en las mujeres, el peinado hace cambiar mucho de aspecto. —No hay nada definitivo que investigar, como orejas o perfiles. Un sombrero de campana, un peinado artístico, unas rosas... ¿De qué diablo sirve todo eso? —¿Está usted de acuerdo conmigo en que podemos eliminar a Vera Blake? —Yo creo que sí. Si Vera Blake estuviese en Broadhinney, todo el mundo lo sabría. Contar la triste historia de su vida parece haber sido su especialidad. ¿Qué puede decirme de las otras? He obtenido todos los datos posibles en el corto espacio de tiempo disponible. —¿Eva Craig se fue del país después de ser condenado Craig? ¿Y puedo decirle el nombre que asumió? ¿El de Hope? ¿Simbólico, quizá? Poirot murmuró. —Sí, sí. El enfocamiento romántico. —La hermosa Evelyn Hope ha muerto. Frase de uno de sus poetas. Seguramente se acordaría de ellas. —Y, a propósito. —¿Se llamaba ella Evelyn, de veras? —Sí, creo que sí. Pero siempre la conocieron con el de Eva. —Y ya que estamos hablando de eso, Monsieur Poirot, le diré una cosa. La opinión que la policía tiene de Eva Craig no cuadra con el artículo este, en absoluto. Poirot sonrió. —Lo que la policía opine no constituye prueba, pero, por regla general, es una guía sólida. —¿Qué concepto tienen ustedes de Eva Cain? —Que no era, ni mucho menos, la víctima inocente que la creyó el público. Yo era joven por entonces, y recuerdo haberles oído discutir el asunto a mi antiguo jefe y al inspector Trail, que era el encargado del caso. Trail sustentaba la opinión, no había pruebas de ello, claro, de que la feliz idea de quitar del paso a Mrs. Craig fue exclusivamente de Eva. Y que no solo pensó en ello, sino que no que la llevó a la práctica. Craig volvió a casa un buen día, y se encontró con que su amiguita había tomado un atajo. Seguramente creería ella que pasaría por muerte natural. Pero Craig no opinó igual. Se asustó. Escondió el cadáver en el sótano y preparó la cosa para que pareciese que Mrs. Craig había muerto en el extranjero. Luego, cuando se descubrió todo el pastel, se mostró frenético en sus afirmaciones de que lo había hecho todo él solo. De que Eva Cain no sabía ni una palabra. Bueno, el superintendente se encogió de hombros. Nadie podía demostrar lo contrario. El veneno estaba en casa. Cualquiera de los dos podía haberlo usado. La linda Eva Cain se mostró toda inocencia y horror. Si lo hizo ella, resultó ser una buena comedianta. El inspector Trail tenía sus dudas, pero carecía de pruebas. ¿Se lo cuento por lo que pueda valer, Messie Poirot? Como digo, no hay pruebas. Pero sugiere la posibilidad de que por lo menos una de estas mujeres trágicas era algo más que una mujer trágica. Y que era una asesina. Y que si el incentivo resultara lo bastante fuerte, podría asesinar otra vez. Y ahora, la siguiente. Janice Curlan. ¿Qué puede decirme de ella? He consultado los archivos. ¡Uuuh, mal bicho! Si ahorcamos a Edith Thompson, no cabe duda de que debiéramos haberla ahorcado a ella también. Desagradable pareja su marido y ella eran tal para cual. Y trabajó a ese joven hasta ponerle a punto de caramelo. Durante todo ese tiempo, sin embargo, tenía puesta la vista en un hombre de dinero. Y quería quitar a su esposo del paso para poder casarse con él. ¿Llegó a hacerlo? Spence sacudió la cabeza. No tengo la menor idea. ¿Se fue al extranjero y luego? Volvió a mover Spence la cabeza negativamente. Era libre. No se le había acusado de nada. Si se casó o que fue de ella, no lo sabemos. ¿Pudiera encontrársela a uno cualquier día en una reunión? Observó Poirot, pensando en el comentario del Dr. Russell. ¿Justo? Poirot posó la vista en el último retrato. ¿Y la niña? ¿Lilly Gamble? Demasiado joven para que se la acusara de asesinato. La mandaron a un reformatorio. Los antecedentes de allí son buenos. Le enseñaron mecanografía y taquigrafía. ¿Y le buscaron trabajo cuando salió? Le fue bien. Lo último que se sabe de ella es que estaba en Irlanda. Creo que podemos eliminarla, igual que a ver a Blake. Después de todo, ha rehecho su vida. Y la gente no le tiene en cuenta a una criatura de 12 años lo que ha hecho en un acceso de ira. ¿Y si la elimináramos a ella también? Quizá lo hiciese, contestó Poirot. Si no fuera por el hacha. Es innegable que Lilly Gamble mató a su tía con un hacha y el desconocido asesino de Mrs. McGinty empleó algo que se asemejaba a un hacha o cuchilla de carnicero. Puede que tenga razón. Y ahora, házmese Poirot, cuéntenos su parte del asunto. ¿Veo con satisfacción que nadie ha intentado matarle a usted? No, dijo Poirot tras vacilar un segundo. No tengo inconveniente en confesarle que he estado algunas veces un poco inquieto por usted desde nuestra entrevista en Londres. ¿Cuáles son las posibilidades entre los residentes de Brodhini? Poirot abrió su libido de notas. Eva Kane, si aún vive, tiene que andar muy cerca de los sesenta. La hija, de cuya vida adulta pinta tan conmovedor cuadro El Sunda y Comet, tendrá ahora a treinta y tantos. Lilly Gamble también tendría esa edad. Janice Curlan frisaría en los cincuenta. Spence asintió con un gesto. Pasemos ahora a los residentes de Brodhini, y en particular a aquellos en cuya casa trabajó Mrs. McGinty. Creo que eso último está plenamente justificado. Sí, y queda complicado por el hecho de que Mrs. McGinty trabajaba algunas veces aquí y allá. Pero daremos por sentado temporalmente que lo que quiera que viese, probablemente algún retrato, lo vería en una de las casas a las que iba con regularidad. De acuerdo. Entonces, teniendo en cuenta la edad, las posibilidades son, primera, los Wather Bay, en cuya casa trabajó Mrs. McGinty el día de su muerte. Mrs. Wather Bay tiene la edad precisa para ser Eva Kane, y tiene una hija que podía ser, por la edad, la hija de Eva Kane. Hija que se dice de un matrimonio anterior. ¿Y en cuanto a la fotografía? Monseguí, no hay manera de identificar con seguridad basándose en ella. Ha transcurrido demasiado tiempo. Ha pasado demasiada agua bajo el molino, como dicen ustedes. Uno solo puede decir lo siguiente. Mrs. Wather Bay ha sido decididamente una mujer bonita. Tiene todos los gestos, los aires y las costumbres de tal. Parece demasiado frágil e inofensiva para cometer un asesinato. Pero, según tengo entendido, eso era precisamente lo que el público decía de Eva Kane también. Es difícil saber cuánta fuerza física hubiera sido necesaria para matar a Mrs. McGinty, sin saber exactamente qué clase de arma se empleó, qué mango tenía, si era fácil de esgrimir o no, cuán afilada estaba, etc. Sí, sí, y nunca conseguimos dar con el arma, pero prosiga. Los únicos otros comentarios que tengo que hacer acerca del hogar de los Wather Bay son que Mr. Wather Bay sabría ser, y creo, en verdad, que lo es en efecto, muy desabrido siquiera. La hija quiere a la madre con fanatismo y odia a su padrastro. No hago comentarios sobre estos hechos. Me limito a presentarlos para que se consideren. La hija pudiera matar para impedir que el pasado de su madre llegara a oídos del padrastro. La madre podría matar por la misma razón. El padre pudiera matar para impedir que se hiciese público el escándalo. Se han cometido más crímenes de lo que mucha gente creería posible por salvaguardar las apariencias de respetabilidad. Los Wather Bay son... buena gente. Spence asintió con un movimiento de cabeza. De haber algo, fíjese bien que digo, de haber, en ese asunto del Sundae Comet, los Wather Bay son claramente los que más se prestan a sospecha. Dijo... Justo. La única otra persona de Brodini que cuadraría en edad con Eva Kane es Mrs. Upward. Hay dos cosas que militan contra la idea de que Mrs. Upward, considerada como Eva Kane, hubiese matado a Mrs. McKinty. Una de ellas es que padece de artritis, y que se pasa la mayor parte del tiempo en un sillón con ruedas. ¿En una novela? Dijo Spence con envidia. Eso del sillón con ruedas sería una simple tapadera. Pero en la vida real, probablemente es lo que representa. La otra, prosiguió Poirot, que Mrs. Upward parece de temperamento dogmático y autoritario. Más inclinada a obligar con amenazas que a recurrir a la persuasión. Cosa que no está de acuerdo con lo que se cuenta de nuestra Eva. Por otra parte, sin embargo, el carácter de la gente sí que se desarrolla. Y el carácter autoritario se adquiere frecuentemente con los años. —Eso es cierto —concedió Spence. —Mrs. Upward, no imposible, pero sí poco probable. —Y ahora, las otras posibilidades. —¿Janice Curland? —Creo que puede ser eliminada. No hay en Broadheini ninguna que tenga la edad necesaria. A menos que una de las jóvenes sea Janice Curland rejuvenecida gracias a la cirugía estética. —No me haga caso, no es más que una broma. —Hay tres mujeres de treinta y tantos años. Deirdre Henderson, la esposa del Dr. Rendell y Mrs. Carpenter. Es decir, cualquiera de estas tres podría ser Lily Gamble o la hija de Eva Kane en cuanto a edad se refiere. —¿Y en cuanto a posibilidades? Poirot exhaló un suspiro. —La hija de Eva Kane puede ser alta o baja, rubia o morena, no tenemos idea. —¿Hemos estudiado a Deirdre Henderson en ese papel? —Ahora lo haremos con las otras dos. —Primero le diré una cosa. —Mrs. Rendell le tiene miedo a algo. —¿Le teme usted? —Creo que sí. —Eso pudiera ser significativo —dijo Spence despacio. —¿Está usted sugiriendo que Mrs. Rendell puede ser la hija de Eva Kane o Lily Gamble? —Es rubia o morena. —Rubia. —¿Lily Gamble era rubia de niña? —Mrs. Carpenter también es rubia. —Una mujer la más decompuesta a fuerza de dinero. Sea guapa en realidad o no, tiene unos ojos asombrosos. Ojos azul oscuro, muy hermosos y muy abiertos. —¡Vamos, Poirot! —le dijo el superintendente en son de reproche a su amigo. —¿Sabe usted lo que pareció al salir corriendo del cuarto a llamar a su marido? —me dio la impresión de una bella mariposa que revoloteaba. Tropezó con los muebles y con los brazos tendidos avanzó como si estuviese ciega. Spence le miró con indulgencia. —¿Es usted un romántico, Mese Poirot? —dijo. —¡Vaya con las bellas mariposas y los ojos azules muy abiertos! —De ninguna manera. Mi amigo Hastin, él, sí que era romántico y sentimental. Yo nunca. Yo... yo soy rigurosamente práctico. Lo que le estoy diciendo es que si las pretensiones de belleza de una muchacha dependen principalmente de sus ojos, entonces, por muy corta de vista que sea, se quitará las gafas y aprenderá a ir sin ellas, aun cuando lo vea todo borroso y le cueste trabajo calcular las distancias. Y golpeó con el índice la fotografía de Lily Gamble, con los gruesos lentes que le desfiguraban. —¿Así, pues? ¿Eso es lo que cree usted, Lily Gamble? —No. Yo solo hablo de lo que pudiera ser. En el momento de morir Mrs. McGinty, Mrs. Carpenter aún no era Mrs. Carpenter. Era una viuda de guerra, que andaba muy mal de dinero y vivía en una casita de jornaleros. Estaba comprometida con el señor de la comarca. Si Guy Carpenter hubiera descubierto que se hallaba a punto de casarse con una muchacha de baja cuna, que se había hecho célebre por haberle pegado a su tía en la cabeza con un hacha, o con la hija de Craig, uno de los criminales más notorios del siglo, bueno, hay justificación para preguntarse, ¿Hubiera estado dispuesto a seguir adelante con el matrimonio? —¿Usted dirá, quizá, que se amaba a la muchacha? —Sí. —Pero no es él uno de esos hombres. Yo le juzgaría egoísta, ambicioso, celoso de su buen nombre. Yo creo que si la joven Mrs. Selkirk, como se llamaba entonces, tenía vivos deseos de que se llevara a cabo el enlace, procuraría por todos los medios habidos y por haber que no llegara a oídos de su prometido ningún detalle poco agradable. —Comprendo. —¿Usted cree que fue ella, verdad? —Le vuelvo a decir, Montserie, que no lo sé. Me limito a examinar posibilidades. Mrs. Carpenter estaba en guardia contra mí, vigilante, alarmada. —¿Eso huele mal? —Sí, sí, pero la cosa no es tan sencilla. En cierta ocasión estuve parando en casa de unos amigos y salieron ellos de caza. —Ya sabe cómo se hace eso, ¿verdad? Uno va con los perros y las escopetas y los perros levantan la cabeza. Esta sale del bosque, emprende el vuelo uno y ¡pum, pum! Dispara. —Eso nos pasa a nosotros. —Quizá no sea una pieza sola la que levantemos. —Hay otros pájaros en el coto. —Pájaros, quizá, con los que no tengamos nada que ver. —Pero los pájaros no saben eso. —Hemos de asegurarnos, según a mí, de cuál es nuestro pájaro. —Durante la viudedad de Mrs. Carpenter puede haber habido indiscreciones. —Nada más que eso. —Pero no por ello es menos inconveniente. —Desde luego, tiene que haber un motivo para que me dijese tan a prisa que Mrs. McGinty era una embustera. El superintendente se frotó la nariz. —Vamos a aclarar esto un poco, Poirot. —¿Qué es lo que cree usted en realidad? —Lo que yo crea no importa. Es preciso que se sepa. —Y hasta ahora los perros no han hecho más que entrar en el coto. —Spence murmuró. —Si lográsemos conseguir algo concreto, una circunstancia verdaderamente sospechosa, hasta ahora todo es teoría, y un poco cogida por los pelos, por añadidura. Es muy flojo todo eso, como ya dije. ¿Asesina a alguien, en efecto, por los motivos que hemos estado estudiando? —Oh, bien. Depende de muchas circunstancias familiares que desconocemos. Pero el deseo de pasar por persona buena y respetable es un deseo fuerte, una pasión. Estos no son artistas ni bohemios. En Brodhini vive muy buena gente. Me lo dijo la encargada de la estafeta. Y a la gente buena le gusta conservar su bondad, su respetabilidad, su buena fama. Años de feliz vida de matrimonio. Ninguna sospecha de que una fue en otros tiempos figura notoria en uno de los casos más sensacionales de asesinato. Ninguna sospecha de que la hija de una es hija de un criminal famoso. Una podría decir —Preferiría morir a que mi marido se enterase. O —Antes morir que consentir que mi hija descubra quién es. Y luego pasaría una a pensar que quizá resultaría mejor que Mrs. McGinty muriera. —Spence dijo entonces. —Así, ¿usted cree que fueron los Watherby? —Oh, no. Encajan mejor, pero eso es todo. En Carácter, por ejemplo, Mrs. Upward es más probable asesina que Mrs. Watherby. Tiene determinación y fuerza de voluntad. Y quiere con locura a su hijo. Para evitar que se entere él de lo sucedido, antes de que se casara con su padre e iniciase una vida conyugal feliz, yo creo que irá lejos. —¿Tan gran disgusto sería para él? —Yo, personalmente, no lo creo. Robin ve las cosas desde un punto de vista muy escéptico y moderno. Es egoísta y, en cualquier caso, quiere mucho menos a su madre que ella a él, en mi opinión. —Él no es un James Bentley. —Y suponiendo que Mrs. Upward fuera Eva Kane, ¿su hijo Robin no mataría a Mrs. McGinty para impedir que se llegara a saber? —No se le ocurriría, a mi juicio, de dar paso semejante. —Es más probable que intentara sacarle producto. Emplearlo como publicidad para sus obras. No me imagino a Robin cometiendo un asesinato nada más que por salvaguardar su fama de irrespetable. Ni por amor filial. Ni por ninguna otra cosa que no fuera algo que le proporcionase sólidos beneficios a Robin Upward personalmente. Spence exhaló un suspiro y dijo —¡Es ancho el campo! Tal vez consigamos obtener detalles de la vida pasada de toda esa gente. Pero se requiere tiempo. La guerra ha complicado las cosas. Registros destruidos. Oportunidades sin fin para todos aquellos que desearan desaparecer, sin dejar rastro lo hiciesen apropiándose las tarjetas de identidad de otros, etc. Sobre todo después de incidentes en los que nadie se habría a identificar los cadáveres. —¡Si pudiéramos concentrarlo todo en una sola persona! —¡Pero tiene usted tantas posibilidades, Monsieur Poirot! —¡Quizá podamos rebajar el número de ellas pronto! Poirot abandonó el despacho del superintendente, menos animado de lo que había hecho creer. A él le obsesionaba, como a Spence, la urgencia. Si hubiera podido disponer de tiempo, y más en el fondo aún, se ocultaba la encorcoradora duda. —¿Era verdaderamente sólido el edificio que Spence y él habían alzado? ¿Y si después de todo fuese Benley culpable? No cedió a esa duda, pero le tenía algo inquieto. Había pasado revista mentalmente, vez tras vez, a la conversación que sostuviera con James Benley. Volvió a pensar en ella ahora, mientras aguardaban el andén de Kilchester a que llegara el tren. Era día de mercado y la estación estaba atestada de gente, y aún iban entrando más grupos. Poirot se inclinó hacia delante para ver. Sí, el tren llegaba por fin. Antes que pudiera erguirse de nuevo, sintió un empujón fuerte y decidido en la espalda. Fue tan violento e inesperado que le pilló completamente por sorpresa. Un segundo más, y hubiera caído a la vía debajo del tren que se aproximaba. Pero un hombre que se hallaba a su lado, en el andén, le asió justamente a tiempo, tirando de él hacia atrás. Pero, ¿qué diablos le ocurría? Preguntó. Era un corpulento sargento del ejército. ¿Se puso usted malo? Por poco va a parar debajo del tren. Gracias, un millón de gracias. La muchedumbre se agolpaba ya a su alrededor, uno subiendo al tren, otro sapeándose. ¿Se encuentra bien ya? Yo le ayudaré a montar. Un poco alterado, Poirot se dejó caer en un asiento. Inútil decir, me empujaron. Pero sí que la habían empujado. Hasta aquella misma tarde, había estado siempre alerta, para prevenirse contra el peligro. Pero tras hablar con Spence, y después de preguntarle este en broma si habían atentado contra él, había llegado a considerar, casi inconscientemente, que el peligro no existía, que no era probable que se intentara nada. Pero, ¡cuán grande equivocación! Entre todas las entrevistas celebradas en Broaddini, una de ellas habría surtido efecto. ¿Alguien se había asustado? ¿Alguien había pretendido poner fin al peligroso intento de resurrección de un caso ya olvidado? Poirot telefoneó al superintendente Spence desde una cabina telefónica de la estación de Broaddini. ¿Es usted, Morami? Atienda, le ruego. Tengo noticias para usted. Noticias magníficas. ¡Alguien ha intentado matarme! Escuchó con satisfacción el caudal de comentarios del otro. No, no me pasa nada. Pero anduvo muy cerca la cosa. Sí, debajo del tren. No, no vi quién fue. Pero tenga usted la completa seguridad, amigo mío, que lo averiguaré. Ahora sabemos ya que nos hallamos sobre la pista. Capítulo 12 El hombre que inspeccionaba el contador de la electricidad se recreaba en el criado de Guy Carpenter que le estaba observando. La electricidad, le dijo, va a suministrarse sobre una nueva base, una cuota fija graduada, según la ocupación. El mayordomo repuso con escepticismo. Lo que quiere usted decir con eso es que va a costar más, como todas las cosas. Oh, bien. Yo opino que debe hacerse una distribución equitativa. ¿Fue usted al miten de Kilchister anoche? No. Dicen que su amo, Mr. Carpenter, habló muy bien. ¿Cree que saldrá elegido? Tengo entendido que anduvo muy cerca de ella la vez anterior. Sí, la mayoría fue de 122, 5 votos o algo así. ¿Conduce usted el coche cuando va a esos mitines o lo conduce él? Por regla general lo hace él. Le gusta conducir. Tiene un Rolls. Se da buena vida. ¿Conduce Mrs. Carpenter también? Sí, y siempre va demasiado a prisa, a mi modo de ver. Eso suelen hacerlo frecuentemente las mujeres. ¿Asistió al mitin anoche también? ¿O no le interesa la política? El mayordomo sonrió. Finge que le interesa, por lo menos. De todas formas, no aguantó toda la sesión anoche. Le entró dolor de cabeza o no sé qué. Y abandonó el local a medio discurso. ¡Ah! El electricista echó una mirada a los fusibles. ¡Casi he terminado ya! Hizo unas cuantas preguntas más, recogió las herramientas y se dispuso a marcharse. Bajó caminando muy a prisa a la avenida, pero una vez fuera de la verja y habiendo doblado la primera esquina, se detuvo a hacer una anotación en su libreta. C volvió a casa solo anoche, conduciendo su propio automóvil. Llegó a las diez y media aproximadamente. Pudo haber estado en la estación de Kilchester a la hora indicada. Mrs. C abandonó el mitin temprano. Llegó a casa diez minutos tan solo antes que C. Se dice que volvió por ferrocarril. Era la segunda anotación del librito del electricista. La primera decía Al Dr. R le llamaron anoche para asistir a un enfermo. En dirección a Kilchester. Pudo estar en la estación a la hora indicada. Mrs. R se pasó toda la noche sola en casa. Después de llevarle una taza de café, Mrs. Scout, su ama de llaves, no volvió a verla hasta el día siguiente. Tiene un cochecito propio. Dos. En Laburnums se estaba colaborando. Robin Uboar decía con fuerza Sí que se da cuenta de lo maravilloso que es ese parlamento, ¿verdad? Y si logramos introducir una sensación de antagonismo sexual entre el tipo S y la muchacha, se animará enormemente la obra. Mrs. Oliver se pasó tristemente la mano por la cabellera gris alborotada por el viento. Dándole el mismo aspecto que si la hubiese revuelto. No una brisa, sino un ciclón. Sí que comprende usted lo que quiere decir, ¿verdad, Ariadne, querida? Oh, lo que quiere decir ya lo comprendo, contestó la mujer con melancolía. Pero lo principal es que le alegre a usted, que le haga feliz. Nadie más que uno que estuviera decidido a engañarse a sí mismo hubiese podido creer que el aspecto de Mrs. Oliver denotaba alegría o felicidad. Robin continuó alegremente. Lo que yo digo es, ¿he aquí ese maravilloso joven que acaba de aterrizar en paracaídas? Mrs. Oliver le interrumpió. ¿Tiene 60 años de edad? Oh, no. Pues los tiene. Yo no lo veo así. Tiene 35, no más. Pero, si llevo 30 años escribiendo novelas en las que figura como protagonista, y tenía por lo menos 35 años en la primera. Pero, querida, si tiene 60 años, no puede haber esta tensión entre él y la muchacha, ¿cómo se llama? Ingrid. No sería más que un viejo verde, entonces. En efecto. Por tanto, como ve, ha de tener 35, anunció con gesto triunfal Robin. En tal caso, no puede ser Sven Herson. Limítase a describirle como un joven noruego que pertenece al movimiento secreto de resistencia. Pero, Ariane, querida, la clave de la obra es precisamente Sven Herson. ¿Tiene usted de un público enorme que adora a Sven Herson y que acudirá en tropeel a ver a Sven Herson? Sven Herson es un éxito de taquilla, querida. La gente que lee mis libros sabe cómo es Sven. No es posible inventar un joven completamente nuevo y llamarlo Sven Herson. Ariane, querida, eso ya se lo había explicado. No se trata ahora de un libro, querida, sino de una obra de teatro y es necesario que haya romanticismo. Y si conseguimos esa tensión, ese antagonismo entre Sven Herson y esa, ¿cómo se llama? Karen, comprende, eso de que estén siempre el uno contra el otro y que, sin embargo, se sientan fuertemente atraídos. A Sven Herson nunca le interesaron las mujeres, dijo con frialdad Mrs. Oliver. Es que no podemos hacerle afeminado, querida. No en esta clase de obras. Quiero decir que no se trata de árboles verdes ni praderas esmeraldas. Ni ninguna cosa así. Se trata de emociones y asesinatos y sana diversión al aire libre. La mención al aire libre surtió su efecto. Me parece que voy a salir, dijo bruscamente Mrs. Oliver. Necesito aire. Ando muy necesitada de aire. ¿Quiere que la acompañe? Inquirió Robin con ternura. No, prefiero ir sola. Como usted quiera, querida. Quizá tenga razón. Más vale que vaya yo a prepararle un tazón de caldo de la reina a madre. La pobrecilla se siente un poco abandonada ahora. Le gustan las atenciones, ¿sabe? La cosa va saliendo la mar de bien. Va a tener un éxito clamoroso, lo sé. Mrs. Oliver exhaló un suspiro. Pero lo principal, continuó Robin, es que a usted le alegre y haga feliz. Mrs. Oliver le dirigió una mirada fría. Se echó por los anchos hombros una gaya capa militar que comprará antaño en Italia y salió a Brodini. Olvidaría sus preocupaciones, decidió, dedicándose a investigar un crimen de verdad. Hércules Poirot necesitaba ayuda. Echaría una mirada a los habitantes de Brodini, ejercitaría su intuición femenina, que jamás le había fallado, y le diría a Poirot quién era el asesino. Así, él no tendría ya que buscar más que las pruebas necesarias. Poco trabajo. Mrs. Oliver inició sus pesquisas bajando la colina, entrando en la estafeta de correos y comprando un kilo de manzanas. Durante la compra entabló amistosa conversación con Mrs. Sweetiman. Habiendo quedado de acuerdo en que hacía mucho calor para aquella época del año, Mrs. Oliver observó que se alojaba con los Upward en Laburnums. Sí, ya lo sé. Usted debe ser la señora de Londres que escribe las novelas de crímenes, ¿verdad? Tengo tres de ellas ahora aquí, en la colección pingüino. La novelista echó una mirada a los libros expuestos. Estaban medio tapados por botas de agua para niños. El caso del segundo pez de colores, musitó. Ese es bueno. Fue el gato quien murió. Esa fue la novela en la que metí una cerbatana de 30 centímetros de longitud. ¿Cuándo, en realidad? Esa arma mide un metro ochenta de largo. Es absurdo que una cerbatana tenga semejante longitud. Pero me escribió alguien de un museo explicándomelo. A veces creo que hay gente que solo lee los libros con la esperanza de encontrar equivocaciones. ¿Cuál es la otra? Ah, muerte de una debutante. Es un verdadero desastre. Hice disolver sulfonal en agua y no es soluble en tan líquido. Y el relato entero es fantásticamente inverosímil del principio al fin. Mueren ocho personas por lo menos antes que a Sven Herson le dé su corazonada. Son muy populares, aseguró Mrs. Sweetiman. Nada afectada por aquella autocrítica. No puede usted imaginarse cuánto. Yo no he leído ninguna de ellas porque en realidad no tengo tiempo para leer. Tuvieron ustedes un asesinato aquí también, ¿verdad? Dijo Mrs. Oliver. Sí, durante el pasado noviembre. Casi en la casa de al lado, como quien dice. Dicen que hay un detective aquí investigándolo. Ah, ¿se refiere usted a ese caballero extranjero tan bajito que se aloja en Long Meadows? Estuvo aquí ayer sin ir más lejos y luego Mrs. Sweetiman se interrumpió al entrar otra parroquiana en busca de sellos. Corrió al mostrador de la estafeta. Buenos días, Miss Henderson. Hace calor hoy para la época del año en que nos encontramos. Sí que lo hace. Mrs. Oliver clavó una mirada intensa en la espalda de la muchacha. Llevaba un perro Sillyham sujeto con una trailla. Lo cual significa que la helada matará la flor de los árboles frutales más tarde. Prosiguió Mrs. Sweetiman con melancólica fruición. ¿Cómo se conserva Mrs. Witherby? Bastante bien, gracias. No ha salido gran cosa. ¿Ha soplado un viente tan fuerte del este últimamente? Ponen una película muy buena en Kilchester esta semana, Miss Henderson. ¿Debería ir a verla? Pensé ir anoche, pero no quise molestarme después de todo. Hay una de Betty Graibel la semana que viene. Se me han agotado los cuadernos de sellos de cinco chelines. ¿No le dará igual llevarse dos de dos chelines y medio? Al salir la muchacha, Mrs. Oliver preguntó. ¿Mrs. Witherby está inválida, ¿verdad? ¿Lo estará o no lo estará? Replicó Mrs. Sweetiman con cierta acidez. Algunas de nosotras no tenemos tiempo de tumbarnos a la Bartola. ¿Cuán de acuerdo estoy con usted? Le digo a Mrs. Ubuar que si hiciera un poco más de esfuerzo por mover las piernas sería mucho mejor para ella. El rostro de la encargada de la estafeta reflejó regocijo. Sabe andar por ahí cuando le da la gana o eso he oído decir. ¿De veras? Mrs. Oliver trató de adivinar el origen de tal información. ¿Janet? Sugirió. Janet Groom gruñe un poco dijo Mrs. Sweetiman y no es de extrañar ¿no le parece? Miss Groom ha dejado de ser joven ya y tiene achaques muy fuertes de reuma cuando sopla el viento del este. Pero artritis lo llaman cuando es la gente bien quien lo tiene y sillones con ruedas y qué sé yo qué más. Ah bien no sería yo quien corriera el riesgo de perder el uso de las piernas pero ahí tiene en estos tiempos en cuanto alguien tiene un mal sabañón siquiera corre a ver al médico para sacarle todo el jugo posible al seguro obligatorio. hay demasiado seguro nunca le hizo a nadie ningún bien el pensar en lo enfermo que se encuentra supongo que tiene usted razón respondió Mrs. Oliver recogió las manzanas y salió en persecución de Deirdre Henderson esto no fue difícil puesto que el Sillyham era viejo y gordo y se iba distrayendo examinando todas las hierbas y disfrutando de los olores agradables los perros se dijo Mrs. Oliver siempre constituyen un medio de entablar conversación que precioso exclamó la mujerona de rostro feo pareció sentirse halagada si que es atractivo repuso verdad Ben Ben alzó la cabeza agitó levemente su cuerpo de aspecto de salchichón continuó su inspección en la sal de unos cardos los aprobó y se puso a expresar tal aprobación de la manera usual ¿se pelea? inquirió Mrs. Oliver los Sillyham suelen hacerlo con mucha frecuencia sí es muy peleador por eso le llevo sujeto me lo figuraba ambas mujeres contemplaron al chucho luego Deirdre Henderson como en una especie de borbotón preguntó usted es usted es Ariadne Oliver ¿verdad? sí estoy alojada en los Upward ya lo sé Robin nos dijo que iba a venir usted quiero decirle cuánto disfruto leyendo sus obras Mrs. Oliver se puso morada del sofocón como de costumbre oh murmuró algo corrida agregando lúgubremente me alegro muchísimo no he leído tantas de ellas como hubiese deseado porque nos hacemos mandar obras de teat del club literario del Times y a mi madre no le gustan las novelas policíacas tiene una sensibilidad enorme y no la dejan dormir de noche pero a mí me encantan han tenido ustedes un crimen de verdad por aquí ¿no es cierto? ¿en qué casa fue? ¿en una de estas? ¿en esa de allá? Deirdre Henderson habló con la voz algo ahogada Mrs. Oliver dirigió una mirada hacia la antigua morada de Mrs. McInty cuyo escalón de entrada ocupaban en aquel instante los desagradables Kiddel que atormentaban con gran jaleo a un gato al adelantarse Mrs. Oliver para protestar el gato escapó haciendo buen uso de las garras el Kiddel mayor que había recibido un fuerte arañazo se puso a aullar te está muy bien empleado le dijo Mrs. Oliver y volviéndose a Zadierdre no parece una casa en que se haya cometido un asesinato ¿verdad? no en efecto ambas mujeres parecieron de acuerdo sobre ese particular Mrs. Oliver continuó una vieja que se dedicaba a la limpieza ¿verdad? ¿y alguien la robó? su huésped tenía algo de dinero debajo del suelo ya Deirdre dijo de pronto pero quizá no fuese él después de todo hay un hombrecillo muy raro por aquí un extranjero se llama Hércules Poirot cayó un momento y después preguntó ¿es un detective de verdad? querida es la mar de célebre y enormemente listo entonces quizá descubra que no lo cometió él después de todo ¿quién? ¿él? ¿el huésped? ¿James Bentley? ¡oh! ¡cuánto me alegraría de que saliera absuelto! ¿sí? ¿por qué? porque no quiero que sea él nunca he querido que resultara él Mrs. Oliver la miró con curiosidad sobresaltada por el apasionamiento del tono ¿le conocía usted? no respondió Deirdre despacio no le conocía pero una vez se pilló Ben la pata en una trampa y él me ayudó a soltarle y charlamos un poco ¿cómo era? se sentía enormemente solo acababa de perder a su madre la quería mucho ¿y usted quiere mucho a la suya? inquirió Mrs. Oliver con perspicacia sí por eso comprendí comprendí lo que él sentía quiero decir mamá y yo no tenemos a nadie nada más que la una a la otra ¿comprende? creí que Robin me había dicho que tenía usted padrastro dijo la escritora Deirdre dijo con amargura ah sí tengo padrastro Mrs. Oliver dijo con cierta vaguedad no es lo mismo que tener padre propio ¿verdad? ¿recuerda a su padre? no murió antes que naciese yo mamá se casó con Mr. Wazerby cuando yo tenía cuatro años siempre le le he odiado ¿y mamá? hizo una pausa antes de decir mamá ha llevado una existencia muy triste no ha conocido simpatía ni comprensión mi padrastro es un hombre sin sentimientos duro y frío la escritora movió afirmativamente la cabeza luego murmuró ¿ese James Bentley no parece criminal? nunca creí que la policía le detendría a él estoy segura de que lo hizo un vagabundo pasan unos vagabundos horribles por aquí a veces tiene que haber sido uno de ellos Mrs. Oliver dijo consoladora quizá descubra Hércules Poirot la verdad de todo Deirdre torció bruscamente metiéndose por la verja de Hunter's Clothes sí quizá Mrs. Oliver se la quedó mirando unos momentos y luego sacó un librito de notas del bolso escribió en él Deirdre Henderson no y subrayó el no con tanta fuerza que la punta del lápiz se le rompió 3 había subido la mitad del camino de la colina cuando se encontró con Robin Upward que bajaba acompañado de una hermosa joven rubia platino Robin hizo las presentaciones esta es la maravillosa Ariadne Oliver Eve dijo hija mía no sé cómo se las arregla tiene cara de benevolencia verdad nadie diría que se refocila en crímenes esta es Eve Carpenter su esposo será nuestro próximo diputado el actual George Cartwright chochea al pobre y no está bien de la cabeza ataca a las jovencitas desde detrás de las puertas Robin no hay derecho a que inventes embustes semejantes desacreditarás el partido bueno y a mí qué no es mi partido yo soy liberal es el único partido al que es posible pertenecer en estos tiempos un partido pequeño y selecto que no tiene la menor probabilidad de gobernar me encantan las causas perdidas agregó dirigiéndose a Mrs. Oliver Eve quiere que vayamos esta tarde a beber unas copas a su casa es una especie de reunión en su honor Ariadne la gente quiere conocer a una celebridad de su categoría todos estamos muy conmovidos de tenerla entre nosotros no puede adoptar Brodhini como estena de su próximo asesinato oh sí hágalo Mrs. Oliver dijo Eve Carpenter no le costará ningún trabajo hacer venir aquí a Sven Herson observó Robin puede estar alojado en casa de los Amerhaies como Hércules Poirot vamos allá ahora porque le he dicho a Eve que Hércules Poirot es tan célebre en su especialidad como usted en la suya y ella asegura que se portó un poco groseramente con el ayer y que va a invitarle a la reunión también pero en serio querida haga que su próximo crimen ocurra en Brodhini nos emocionaría tanto a todos oh sí hágalo Mrs. Oliver sería tan divertido exclamó Eve Carpenter a quien tendremos por asesino y a quien como víctima inquirió Robin ¿Quién es la que les hace actualmente la limpieza? preguntó la escritora a su vez oh querida esa clase de asesinatos no resultaría tan aburrido no yo creo que Eve aquí presente haría una buena víctima estrangulada quizá con sus propias medias de nylon no eso se ha hecho ya yo creo que será mejor que te asesinen a ti Robin dijo Eve el dramaturgo en ciernes apuñalado en una casita rural aún no hemos acordado quién va a ser el asesino advirtió Robin y si fuera mi madre emplearía el sillón de ruedas para que no hubiese huellas de pisadas yo creo que resultaría magnífico pero no querría apuñalarte a ti Robin Robin reflexionó no quizá no si quieres que te diga la verdad estaba pensando en que te estrangulará a ti no le importaría tanto hacer eso pero es que yo quiero que seas tú la víctima y la persona que te mate puede ser Deidre Henderson la joven fea y su juzgada en quien nadie se fija ahí tiene usted Ariadne dijo Robin le regalamos la totalidad del argumento de su próxima novela lo único que tiene que hacer es introducir unas cuantas pistas falsas y claro escribirla santo dios que perros más terribles tiene Maureen entraron por la verja de Long Meadows y dos perros lobos irlandeses corrieron hacia ellos ladrando Maureen Sammerhais olió al corral con un cubo en la mano quieto fling ven acá cor mick hola estoy limpiando la porquera ya lo hemos notado querida contestó Robin te olemos desde aquí como va el marrano nos dio un susto tremendo ayer estaba tumbado y no quería desayunar johnny y yo nos leímos todas las enfermedades que figuran en el manual del criador de cerdos y no pudimos dormir de lo preocupados que estábamos pero esta mañana le encontramos la mar de bien y alegre y cargó contra johnny cuando entró a llevarle de comer johnny tuvo luego que darse un baño que vida tan emocionante lleváis johnny y tú dijo Robin y preguntó queréis venir johnny y tú este atardecer a una reunión maurín nos encantaría para que conozcáis a mrs oliver exclamó robin aunque en realidad puedes conocerla ahora esta es la gran novelista de veras exclamó maurín que emocionante robin y usted están escribiendo una obra de teatro juntos verdad y marcha en viento en popa asintió robin a propósito ariane se me ocurrió una idea magnífica después de salir usted esta mañana me refiero a la representación ah la representación murmuró la escritora con alivio conozco conozco a la persona más indicada para interpretar el papel de eric cecil leeks está actuando en el little rip de cool and quay haremos una excursión una tarde iremos a verle trabajar queremos a tu huésped le dijo if a maurín está por ahí deseo invitarle para esta noche también ya le llevaremos creo que será preferible que le invite yo misma la verdad es que fui un poco grosera con él ayer oh bueno pues por ahí debe de andar contestó con vaguedad maurín creo que en el jardín karmic flin esos malditos perros dejó caer el cubo con estrépito y corrió en dirección al estanque de los patos donde se había producido de pronto un enorme alboroto bien pues por aquí ya vamos a dejar la lectura de hoy un poquito más larga verdad bueno creo que es la primera vez en lo que llevo leído de Agatha Christie que yo recuerde que han intentado matar a Hércules Puerot bueno a ver que se está liando la cosa ya vamos por cierto por la mitad del libro así que bueno ya no quedará mucho para terminarlo y nada muchísimas gracias por tu compañía y nos veremos en la siguiente hasta luego chau chau